¿Qué pasó mi chiquitita? ¿Qué pasó como has estado? Pensabas que iba a morirme porque me encuentro encerrado Pero Dios no cumple antojos ni te hace los mandados Me porté siempre a la altura, creo que hasta me pasaba Te tenía como una reina y a ti nada te faltaba Pero al mirarme he caído, te diste la retirada Siempre los mejores viajes, ropa de diseñadores Muy bonita te mirabas manejando tu ranch robber Yo si te complace en todo, te di lujos los mejores Y como dijo mi papá, vacas que no dan leche, que no te ensucian el corral Ánimo mijo, y estoy feto y sus canarios, oiga República Dominicana, ese fue mi último viaje En Colombia me agarraron, como poder olvidarte Para mi lo eras todo, y hoy no quiero ni acordarme Te quise hacer una dama, ponerte en un pedestal Subirte hasta las alturas, nadie poderte bajar Pero tú, tu pinche vida, decidiste continuar Señorita ST, ya con esta me despido Por mi parte te aseguro, que yo te echaré al olvido Ahí te dejo para otro, que quiera lidiar contigo Música